¿Es incorrecto afirmar sobre las comunidades campesinas y nativas? Fundamento, Código Civil, Nociones y Fines de las Comunidades Campesinas y Nativas Artículo centésimo trigésimo cuarto Las comunidades campesinas y nativas son organizaciones tradicionales y estables de interés público constituidas por personas naturales y cuyos fines se orientan al mejor aprovechamiento de su patrimonio para beneficio general y equitativo de los comuneros promoviendo su desarrollo integral están regulados por la legislación especial